buenas tardes compañeros bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión os voy a enseñar qué tipo de semillas son las que yo les doy a mis pájaros todo depende un poco del tipo de jaula en la que los tengamos si son c1 c2 o si son de 60 o voladeras grandes y también un poco en la época del año en la que nos encontremos si estamos en época de cría si estamos en época de muda pues tanto una alimentación como otra pues suele suele variar y según cada estación pues le vamos a aportar una semilla u otra y aquí os enseño un poco cuáles son las que yo utilizo aquí a la izquierda tenemos a nuestro pajarillo que está espectacularmente bien entrando ya mucho en celo cantando a reventar aunque un poco nervioso porque no está acostumbrado que grabemos tan cerca de él pero bueno poco a poco se irá haciendo a la cámara y como iba diciendo la salud de nuestros pájaros irá en función de dos cosas principalmente una es la alimentación y otra la limpieza la primera irá ligada como he dicho antes dependiendo del tipo de jaula en la que nos encontremos y segundo en la etapa del año que también estemos en ese momento y la segunda importantísima también que es la limpieza que en mi caso yo pues lo suelo hacer a diario es preferible tener pocos pájaros y bien limpios que muchos pájaros y mal cuidado en este tipo de semillero es donde yo les proporciono la dosis digamos la cantidad que le pongo a la semana tanto de unas semillas como de otras en este primer bote que tenemos a la derecha del pájaro pues tenemos la micro pipa esta semilla sirve para estimular la reproducción de nuestros pájaros silvestres de nuestros canarios ya que tiene un alto contenido en vitamina e también se recomienda para cebar a los pichones por la calidad de los ácidos grasos que tiene y también es una fuente de energía para nuestros pájaros ayudando también a su fertilidad el siguiente bote que tenemos a continuación es el de perilla blanca que es una semilla rica en proteínas y baja en carbohidratos y a diferencia de otras semillas también rica en aceites como el negrillo no causa problemas en el intestino o en el hígado de nuestras aves esta semilla a diferencia de las demás es bastante blanda y es extraordinariamente apetecible para nuestros pájaros tanto para los adultos como para los polluelos ya que al ser una semilla blanda es una de las primeras que los polluelos suelen picotear y experimentar con ellas cuando se están alpistando yo la suelo dosificar principalmente para los pájaros que tenemos en jaula c1 y jaula c2 al menos una vez a la semana con este tipo de semillero el siguiente bote que encontramos de semillas es de decardo mariano que estimula el apetito de nuestras aves y ayuda a restituir y mantener el equilibrio intestinal siendo también un protector hepático natural cuando se administran colorantes para acentuar los tonos rojos del plumaje que en el caso de los jilgueros e incluso de los pardillos en estado natural se ven más acentuados que cuando son ejemplares criados en cautividad el rojo es más fuerte y también depende un poco del sexo ya que en el macho el color rojo es más intenso que en el de la hembra y en el caso de los pardillos las hembras no presentan esa pigmentación roja que se suele dar en los machos cuando estos entran en celos en la época de cría en esta época precisamente en la primavera cuando los pájaros pueden encontrar en libertad gran cantidad de semillas y gran variedad de alimentos con la que pueden entrar en celo más rápidamente y entonces cuando nosotros tenemos que simular dicha variedad en la comida que les vamos a aportar teniendo en cuenta o yo al menos lo hago así que antes de juntar a las parejas la hembra recibe una alimentación y el macho otra aunque yo en este caso el cardo mariano se lo suelo administrar a ambos por igual pero sí que es verdad que a las hembras le suelo aportar más variedad de semillas y bastante más cantidad para que tengan la suficiente grasa para afrontar la cría sin tener ningún tipo de problema y por el contrario a los machos les suelo poner también variedad en semillas aunque más rebajada teniendo más alpiste que otra cosa puesto que no me quiero que engorden para que puedan pisar bien a las hembras en el siguiente recipiente que tenemos encontramos el alpiste limpio que conforma el alimento base de nuestros pájaros y lo suelo utilizar siempre que tenemos nuestros pájaros en jaulas tanto c1 como c2 ya que tienen un menor de gaste físico y no tienen que quemar tanta grasa estos recipientes siempre tienen que estar muy bien cerrados ya que se pueden introducir las molestas palomitas y por eso yo por ejemplo le suelo poner una hoja de laurel para que esto la repela y se pueda mantener en las mejores condiciones la proporción de arpiste va a depender tanto de la jaula como la época del año en la que nos encontremos que yo por ejemplo lo suelo dividir en tres periodos el primero va desde enero hasta junio que es la fase en la que tenemos que preparar a los pájaros para la temporada de cría y por eso la proporción de alpiste que yo le hago es de un 30% contra un 70% de semillas con más aporte calórico la segunda fase va desde julio hasta octubre que es cuando los pájaros afrontan la muda y por eso la proporción será de un 50% y la última fase va desde octubre hasta diciembre con un aporte del 80 al 100% ya que entran en una fase de mantenimiento en este recipiente podemos encontrar una mixtura rebajada entre un 50% de alpiste y un 50% de semillas grasa y como podéis observar también le tengo una hoja de laurel para evitar que entren las palomitas y se pique el alpiste las semillas que podemos encontrar en esta mixtura son perilla blanca negrillo cañamón y rábano debemos buscar que la mixtura o la mezcla de semillas sea lo más equilibrada posible teniendo en cuenta las necesidades de cada etapa en la que nos encontremos el único inconveniente de las mixturas es que los pájaros siempre van a buscar las semillas que más les guste y por eso van a escarbar provocando un despilfarro cuya solución sería no llenar a tope los comederos más bien de la mitad para abajo en esta bolsa que tenemos aquí nos encontramos el grid que es una mezcla variada de conchas y pedrecitas pequeñas de diferentes tamaños adaptándose al gusto del ave es una fuente de calcio y de minerales imprescindibles para la correcta digestión y metabolismo del animal y se los aportaremos a nuestras aves durante todo el año ya que es imprescindible para ellos la siguiente semilla que encontramos el negrillo que es rica en grasas con cierto efecto excitante favorece las deposiciones y da brillo a las plumas de nuestros pájaros es muy apetecible para ellos y la suministraremos con moderación para evitar posibles problemas de obesidad y también en el hígado de todas las semillas que yo utilizo el negrillo es la que más grasa tiene y significa una golosina para ellos ya que les gusta bastante es muy útil en época de cría y se puede suministrar para que los reproductores entren en celos más fácilmente por cada 100 gramos de negrillo puede contener hasta un 40% de materia grasa muchos criadores le aportan el negrillo a la hembra en mayor cantidad para que éstas cojan reserva de grasa y evitar en lo posible una mala apuesta para que evacúen los huevos sin problemas aparte de la grasa también tienen un elevado contenido en fibra y en proteína estas semillas se la proporcionaremos también en la época de muda aunque en menor cantidad que en la etapa de la cría el negrillo viene como complemento de las pastas de cría que venden en cualquier tienda de animales estas semillas al ser tan apetecibles para ellos cuando les aportamos la mixtura son las primeras que se comen y cuando ya no les queda empiezan a rebuscar en los comederos la siguiente semilla que nos encontramos es la del rábano rojo que son idóneas para suministrar como complemento alimenticio durante la época del celo al tratarse de una semilla rica en proteína y en vitamina c les proporcionan una gran vitalidad y estimulan el celo en las aves también es muy rica en fibras que favorecen el buen funcionamiento del sistema digestivo y ayudan a desarrollar la flora intestinal y las defensas frente a las diarreas y a las infecciones intestinales la siguiente semilla que nos encontramos en el cañamón de buen valor nutritivo es calorífica y excitante tiene un buen sabor para los pájaros y debe darse con cuidado porque es un poco indigesta adecuada para la muda y para la cría a los padres les gusta alimentar a sus polluelos con el cañamón esta semilla al igual que el negrillo en exceso puede causar trastornos hepáticos ya que su contenido nutritivo por cada 100 gramos es de casi un 30 por ciento de materia grasa bueno compañeros pues estas son las semillas que yo utilizo para mis pájaros espero que os haya gustado el vídeo y no dudéis en suscribiros un saludo y hasta la próxima y